De manera para ver una vista sobre el ciudadano van a saber dónde, en relación con el ciudadano. Esta noche en el turno nocturno vamos a la cumbre del Monte de los Olivos. Es aquella, en la maqueta. Es en la cárcel, en el palacio de Haifás. Viernes en la mañana puede llevar la guía a la vuelta y va al occidente. Llegando a la luz. El señor manda la lluvia para estar ahí. No hay ni una escena novena, porque a fines nos vayamos. Sí, sí, sí. Donde nos vayamos. Yo siempre le pido el día en Bogotá, bueno, voy a seguir. Mientras yo salgo, que no llueva. Cuando salga, llueva. Dicen que el día a día va a llover aquí. ¿Será? Y ya yo el día a día, si Dios quiere, estoy en Miami. También, estamos en Madrid. ¿Cómo estás? Bien, he hecho un viejo cagalito. No lo tuyo. Con la mente. Con la mente. ¿A cómo estás? Un dólar. ¿A dónde? Un dólar. Cuatro dólares. ¿A dos cincuenta? Hola, mamá. Hola, mamá. El Museo del Holocausto, Jerusalén 2010. ¿A qué es? ¿A qué es? ¿A qué es? ¿A qué es? Gracias.